Bueno, no me quedo con el barrio, no me quedo con Javier, no me quedo con el partido, pero con el equipo de Japón que lo hizo, que fue esta mitad más, bueno, entre el momento de ahí, este fue el 15, el el idea de la novedad, recordemos una sesión de entrenamiento un poco diferente a la del resto, porque el partido aquí acabó muy tarde y en el punto de constancia decidió que la sesión de entrenamiento del día de hoy se... Esa carrera continua, ¿no? Esa pequeña carrera continua antes de que los jugadores comiencen a hacer esos que ir a 30 grados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.